Si estoy enfermo, Cristo me sana, llena mi alma de seguridad, hay un motivo, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Aleluya! 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 ¡Eso es! ¡Activo! Si puedo hacerlo... Pues sabe la... Estoy enfermo, Cristo me sana, llena mi alma de seguridad, hay un motivo en el grande gozo. Cristo es tu... ...habita en tu di weniger, Cristo eres mi todo, que estoy feliz con este bebé, que estoy enfermo, que estoy feliz, que estoy alegre, que estoy alegre, que estoy enfermo, que estoy enfermo, que estoy difundida, hay un motivo que es de grande gozo, Cristo Jesús, habita en mi ser, porque en mi vida Cristo es mi todo, siempre pedí conmigo, y estoy alegre, me aumenta el gozo, si puedo hacerlo, pues ansiedad. Yo estoy enfermo, y con esta alma, ten a mi alma de seguridad, hay un motivo que es de grande gozo, Cristo Jesús, habita en mi ser, porque en mi vida Cristo es mi todo, siempre pedí conmigo, y estoy alegre, me aumenta el gozo, siempre pedí conmigo, me aumenta el gozo, si puedo hacerlo, pues ansiedad, que estoy enfermo, Cristo me sana, llena mi alma de seguridad, hay un motivo que es de grande gozo, Cristo es mi todo, siempre pedí conmigo, y estoy alegre, me aumenta el gozo, si puedo hacerlo, pues ansiedad, que estoy enfermo, y con esta alma, llena mi alma de seguridad. Gloria, 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 Gloria a Dios, vamos a pedirle a nuestra hermana Gladys, que ella presente los enfermos, presente las peticiones de cada uno de los hermanos, y que presente el pueblo de Israel, y todo lo que le traiga el Señor a su mente, ella lo presente en esta mañana, Gloria a Dios. Gloria, 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 Gloria ¡Oderoso Dios! ¡Santo Jesús! ¡Bendito sea tu nombre de Cristo! ¡Alabado Dios! ¡Que adoramos! ¡Gloria a Dios! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven este miércoles! ¡Ven a la ciudad de Ocala! ¡Que tengan un bonito viaje! ¡Ven! ¡Ven, ven! por César ¡Gloria a Dios! Nadie más ¡Oremos! Padre Santo Padre Celestial Padre de Gloria Señor tú. 其實 peticiones aquí hechas, por la familia de Melvin, por la mamá de Yanina, por la familia allá en Guatemala, por todas las necesidades que hay Señor en tu pueblo Padre Santo, por la familia del hermano Oscar Padre Santo, por la petición especial que tiene nuestra hermana Calmin, por César Señor, tú sabes tu deseo de estar con nosotros Padre Santo, y a lo donde está Señor y súblele Señor, tú sabes Señor su necesidad y su anhelo que él tiene Señor para servirte y aprender de tu palabra Señor, tiene Señor en su corazón el deseo de estar con nosotros, pero que sea Señor tu voluntad y para bien de toda la familia Señor, gracias Padre por el pueblo de Israel Señor, por los gobiernos Señor, con los problemas que están Señor día a día en el mundo Señor, en todos los países, en todas las naciones Señor, ten misericordia Padre Santo Señor, guíanos Señor, permite Señor que todo sea solucionado Señor, de acuerdo a tu voluntad Padre Santo, llénanos Señor de tu Santo Espíritu Señor, y perdónanos Padre porque tú sabes que pecamos día a día Señor, Señor, pero tú tenemos misericordia Señor en ti por tu Hijo amado que dio su vida por nosotros, gracias Señor, también te pido Señor por las peticiones que hay aquí en el cofrecito Padre Santo, tú sabes las peticiones que están ahí de cada uno Señor, tú sabes la necesidad que tienen para que sean Señor contestada mi Dios, y tú sabes Señor que sea en tu tiempo, que nos dé la paz Padre Santo para que tengamos Señor la esperanza que sea en tu tiempo, porque sólo tú sabes cuando es conveniente para nuestra vida Padre Santo. Gracias Padre Santo por este día, gracias por este culto Señor, siempre Señor guíanos, perdónanos Señor y ten misericordia a nosotros, gracias por tu Hijo amado Señor que derramó su sangre y que nos perdonó y que nos dio Señor vida, vida, vida para estar Señor al lado tuyo Padre Santo en un día venidero, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido Señor, amén y amén. Gracias Padre, alabado Dios te doy a gloria a Dios, bendiga a nuestra hermana, gloria a gloria a Dios,已经én alabado Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Y este pueblo es el pueblo de Dios, y este pueblo vivió así, por tus días conoció a Jesús el Salvador. Y este pueblo vivió así, por tus días conoció a Jesús el Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz, y este pueblo es el pueblo de Dios, y este pueblo vivió así, por tus días conoció a Jesús el Salvador. Y este pueblo vivió así, por tus días conoció a Jesús el Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz, y este pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, y este pueblo es el pueblo de Dios, y este pueblo vivió así, por tus días conoció a Jesús el Salvador. Y este pueblo vivió así, por tus días conoció a Jesús el Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz, y este pueblo vivió así, por tus días conoció a Jesús el Salvador. Y este pueblo vivió así, por tus días conoció a Jesús el Salvador. Y hay un pueblo que vive muy feliz, y este pueblo vivió así, por tus días conoció a Jesús el Salvador. Y este pueblo vivió así, por tus días conoció a Jesús el Salvador. Y hay un pueblo que vive muy feliz, y este pueblo vivió así, por tus días conoció a Jesús el Salvador. y este pueblo y el Salvador. Y este pueblo vivió así. Y este pueblo el Salvador y el Salvador. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ese es este pueblo que está aquí en esta mañana, un pueblo feliz, un pueblo contento, alegre y misericordioso, Dios mío. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a pasar a la parte de las ofrendas. Vamos a pedirle a nuestra hermana Carmín que pase para que ore por esta parte y que tome las ofrendas de esta. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias Dios que nos ha dado, Dios del Cielo. Darte, Señor, de lo mucho que tú nos has dado y de las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por todo el que da y el que nos puede dar también, Señor. Bendícele de igual manera y multiplícale, Señor, el ciento por uno, Dios del Cielo. Te damos gracias, Señor. Amén, amén. gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya bendito sea Dios gloria a Dios bendito sea Dios aleluya mi confianza está puesta entre y estos tres convierten en uno mi confianza está puesta en tres y estos tres se convierten en uno Dios va en mi fortaleza Jesús es mi refugio y el Espíritu Santo me acompaña Dios va en mi fortaleza Jesús es mi refugio y el Espíritu Santo me acompaña mi confianza está puesta entre y estos tres se convierten en uno mi confianza está puesta en tres y estos tres se convierten en uno Dios va en mi fortaleza Dios va en mi fortaleza Jesús es mi refugio y el Espíritu Santo me acompaña Dios va en mi fortaleza Jesús es mi refugio y el Espíritu Santo me acompaña mi confianza está puesta en tres y estos tres se convierten en uno mi confianza está puesta en tres y estos tres se convierten en uno Dios va en mi fortaleza Jesús es mi refugio Jesús es mi refugio y el Espíritu Santo me acompaña mi confianza está puesta en tres y estos tres se convierten en uno mi confianza está puesta en tres mi confianza está puesta en tres y estos tres se convierten en uno Dios va en mi fortaleza Jesús es mi refugio y el Espíritu Santo me acompaña Dios va en mi fortaleza Jesús es mi refugio y el Espíritu Santo me acompaña mi confianza está puesta en tres mi confianza está puesta en tres y estos tres se convierten en uno mi confianza está puesta en tres y estos tres se convierten en uno Dios va en mi fortaleza Jesús es mi refugio y el Espíritu Santo me acompaña Dios va en mi fortaleza Jesús es mi refugio y el Espíritu Santo me acompaña gloria a Dios Dios va en mi fortaleza de quien te mire Dios va en la fortaleza de mi vida de quien es de atemorizarme vamos a pedirle a nuestro hermano pastor que pase por aquí él es el que va a presentar al predicador en esta mañana aleluya sigámonos gozando hermano todo en la casa de Jehová es importante aleluya gloria a dios gloria al señor gloria al señor gloria al señor aleluya diga nuestro hermano gloria al señor aleluya alabados al señor y amén, las alabanzas gloria a Dios ahora vamos a la parte más gloriosa, más importante alabado sea el Señor es la exposición de la palabra, gloria al Señor yo le había pedido a nuestro hermano Israel, amén, que en esta mañana pues nos estuviera trayendo el pan y el vino amén, yo le voy a pedir que él pase por aquí, amén y tome esta parte, gloria al Señor aleluya abra bien su oído amén, aleluya, dice la Escritura el que tiene oído para oír oiga lo que dice la palabra si desea pasar aquí alabado sea el Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Santo Jesús que adoramos poderoso Dios te alabamos bendito Dios aleluya en el nombre de Jesús de Nazaret venimos a ti Padre mío mira tu sielmo Dios del cielo que ha de traer el mensaje de esta mañana te pedimos que tú gloria a Dios que toda palabra Señor que salga de su boca sea ungida Padre amado aleluya y que esa palabra no torne vacía Señor oh Padre amado que haga Dios que dio la obra para la cual es enviada Señor que tú liberte que tú salves que tú sales Padre amado oh glorificate Jesús de Nazaret te lo pedimos a que ese nombre glorioso es sobre todo amén y amén aleluya gracias gracias aleluya gloria a Dios aleluya Santo Jesús gloria a Dios aleluya gloria a Dios bendecido eres que baja aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya amados Dios me lo bendiga a todos que Dios lo bendiga más Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno gloria a Dios para siempre y todo el tiempo Él es bueno amén gloria a Dios amado por los que no me conocen amén respondo al nombre de Evangelista y reviera por honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo amén estamos ubicados aquí ya para seis años en la ciudad de Belén amén gloria a Dios y para mí un privilegio verdad que Pantón me haya hecho esta invitación amén y me gozaba durante ese estudio poderoso amén y Dios nos sigue hablando de manera especial a mí Dios me habló no sé usted si Dios le habló amén porque se siente un ambiente bonito se huele a gloria amén y hemos venido aquí a depositar esta alabanza al Señor Todopoderoso porque si hemos podido trabajar 40 horas es porque nos permitió amén gloria a Dios para siempre yo no sé pero siempre nosotros hermanos tenemos que estar ahí a la guardia amén porque sabemos que Él viene Él viene viene pronto amén gloria a Dios y viene por su iglesia amén alabanza del Cordero de Dios amén así que amados hermanos yo no tengo prisa creo que vivo cerquita amén gloria a Dios para siempre aquella persona verdad que si oye en la salida o no pues quiero decirle que tengo 7 operaciones en mi lista amén mañana nuevamente tengo que ir al cirujano amén gloria a Dios ya estoy loco ya porque me ejerce de mi espejo amén pero para el que quiere nada es imposible para aquellos que quieren amados hermanos agradecerle a Dios nada es imposible amén gloria a Dios para siempre así que si cuando yo pasé por aquel cáncer me sentaba frente al altar en una sillita y predicaba pues amados hermanos Dios le dio la sabiduría al hombre mire coloqueando amén pero si que ahí viene palabra de parte de Dios para nosotros cuando dicen amén amén gloria a Dios amados hermanos sí porque si arrepentimiento no hay perdón y si nosotros no lo arrepentimos de nuestros pecados amén de nuestras ofensas no te vista que no va amén gloria a Dios para siempre y a veces pues como que sale un peso de nosotros cuando pedimos perdón sabes que amados hermanos que cuando yo salí enfermo gloria a Dios para siempre el Señor me dijo a mí habla llama a tu familia y humilla te pide perdón y yo Dios mío yo no ofendí a mi familia amén pero tú vas a obedecer a palabra de Dios oiga y no sé por qué pero Dios siempre pone algo amén gloria a Dios frente a nosotros para nosotros hacer amén gloria a Dios para siempre así que amados le voy a pedir amén que abran su espada su biblia amén gloria a Dios de continuar quiero dar un saludo de parte de nuestro ministerio ministerio al fe y omega pecador de hombre amén donde ya llevo bastantes años predicando las palabras de Dios a la nación norteamericana como también afuera de de aquí amén gloria a Dios si conmigo pues siempre me acompaña con el permiso de la dama la mujer más linda del mundo mi amada esposa amén saluden de ahí mamá amén gloria a Dios para siempre es que cuando Dios da da bueno ¿cuánto dicen amén? gloria a Dios para siempre el pueblo está callado y yo me pongo nervioso la calva me pega a sudar amén así que vamos a soltar lo que tenemos el Señor de ti hoy porque sé que Dios no va a hablar amén en la palabra en Lucas 736 amén gloria a Dios Dios tiene propósito amén ¿sabes qué? que me siento contento me siento en casa amados hermanos ¿sabes qué? los hermanos pues tienen palabra los hermanos cada vez que el varón le dio su vecino pudieron desengrozarlo de su manera pero qué bueno es eso amados hermanos porque sabemos que es un pueblo que está dispuesto un pueblo que quiere aprender la palabra de Dios como también quiero aprenderla yo amados hermanos amén gloria a Dios para siempre y por siempre Lucas 736 gloria a Dios para siempre vamos a tratar de no ser muy intensos nosotros pues la gente caribeña centro sudamérica predicamos más que tres minutos pentecostales si hay que salir a las cuatro salimos a las cuatro que el Espíritu Santo diga gloria a Dios para siempre aleluya gloria a Dios todos los tienen amén gloria a Dios aleluya leemos el nombre del Padre y el Hijo del Espíritu Santo ese amén está pobrecito el nombre del Padre y el Hijo del Espíritu Santo eso es que tiembre el infierno que tiembre Satanás que tiembre los ángeles caídos aleluya oh Espíritu Santo Dios dale dale esa alabanza y se pueda mover entre el pueblo yo sé amados hermanos que a muchos tenemos que hicimos una cosa a otra pero estamos enfermidos algo estén en nuestro cuerpo y es obvio amados hermanos que después pasamos 15 años esta cosa no sucede el amado domingo amén gloria a Dios aleluya gloria a Dios leemos amén uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa gracias padre amado Dios gracias para eterno Dios amado Dios es tu palabra padre amado Dios que va contante con el paradoble filo Cristo en la gloria como dije padre Juan padre amado yo no tengo nada que darte pero lo que tengo te voy a dar Cristo en la gloria esperando padre amado Dios que tu sanes que tu liberte aleluya oh padre amado Dios porque sé que muchos hermanos aquí quieren su mente padre amado en estos momentos puesta en ti pero también puesta a lo largo sus familiares Cristo la gloria que esta palabra se torne padre amado que llegue ya padre amado Dios aleluya señor amado te damos la honra y la gloria bendecimos a todos aquellos hermanos padre amado que en estos momentos nos están viendo a través del mundo entero a través de facebook live padre amado en las cuales mandamos un saludo cariñosamente amén gracias por repartar este ministerio por este humilde ministerio al señor recibe la honra y la gloria padre amado padre mío padre mío voy a predicar tu palabra para la honra y la gloria tuya señor amado estoy gracias gracias a Dios amado en el nombre de Jesucristo pueden sentarse amados hermanos gloria a Dios para siempre amén en una de estas noches pues gloria a Dios para siempre junto a mi amada verdad y comenzamos amén a creñar la palabra y pues aquí pues el señor me ha parado verdad y es una historia muy bonita gloria a Dios para siempre donde podemos imaginarnos y pensar que quien hizo amén esta invitación fue un hombre fariseo llamado Simón al Cristo de la Gloria amén pero también quiero decirte amados hermanos gloria a Dios que tantas invitaciones que hicieron el señor Jesucristo él a todas no aceptó amén gloria a Dios para siempre porque nosotros como hijos de Dios tenemos que saber a donde nosotros vamos a entrar a donde nosotros vamos a comer aleluya cuando dicen amén oh Espíritu Santo porque el problema es a veces que nosotros nos dicen que los pentagotales somos como elones pero tenemos que saber a donde nosotros vamos a comer aleluya bendito sea Dios para siempre este hombre amén llamado Simón el fariseo amén también se conocía como Simón el lebroso gloria a Dios para siempre gloria 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 que es reina por siempre y para siempre oh bendito sea el nombre de nuestro señor Jesucristo amén gloria a él para siempre porque amados hermanos a veces nos invitan a comer y no pensamos a donde vamos y a comer gloria a Dios para siempre yo no estoy en desacuerdo que alguien vaya a Cugui o cualquier tienda de esta a comprarse una muda de jopa no pero lave la primera sacúdela porque no sabemos si esa jopita la tenía puesta un brujo un demonio de estos amén y nos contagie amén porque nosotros la únicamente que conocemos era nosotros y nunca la conocemos perfecto amén pero Dios que se la sabe todas amén el conoce y nos bendice gloria a Dios para siempre yo no te digo pues no sé porque estoy diciendo estas palabras pero la estoy diciendo gloria a Dios para siempre pero sabes que hermano domingo yo tengo una a decirlo de una palabra no tengo esa bendición que tiene mucho amén que van a estas tiendas y consiguen su sal amén yo voy a esas tiendas y no consigo no pa' mí aquí la gente gorda no se muere oh alabanza del conero de Dios fíjense que Cristo le da a mí yo también bendito sea Dios para siempre aleluya aquí vemos mamá de manos que una invitación el Señor y el Señor aceptó esta invitación porque el que se la sabe de todas a todas dijo parate que aquí va a pasar largo aquí va a suceder largo y yo tengo que atender esta invitación yo tengo que ir a esta invitación bendito sea Dios para siempre oiga porque Dios todo lo que hace lo hace con propósito amén Dios no hace nada en balde como decimos nosotros puestos pequeños Dios hace las cosas con propósito amén avanza el cordero de Dios usted está acá aquí en esta mañana porque está con un propósito amén no hay propósito usted vino de escuchar palabras usted vino a aprender aleluya y usted vino aquí a buscar qué una bendición pero yo te digo que si desde ahora comienza a alabar a Dios vas a recibir tu bendición oh bendito sea Dios para siempre porque a veces nosotros llegamos al altar y nos quedamos calladitos orando nosotros vamos en la banca y nos quedamos calladitos ay yo siento a Dios y nos quedamos calladitos vos sabes que pueblo que cuando nosotros pegamos comenzar a hablar en voz alta no hay demonio ni diablo ni nada que se nos acerque porque sabe que estamos comunicados por el Cristo y la gloria es que lo venció en la cruz del Calvario oh aleluya yo te soy tu pueblo amado amén que comience a alabar a Dios pelea tu bendición porque yo voy a pelear la mía en el nombre de Jesucristo yo siento la presencia de Dios oh bendito sea Dios para siempre